Para pintar nuestra pared en liso vamos a utilizar un rodillo de 180 milímetros, pero en Leroy Merlin también lo vas a poder encontrar de 230 milímetros, un poquito más ancho. Vamos a utilizar la brocha de recortar para marcar los ángulos más difíciles de pintar. A continuación vamos a pintar con el rodillo y con el alargo. Vamos a mojar en la pintura enérgicamente, la pasaremos a una cubeta y la escurriremos. Normalmente todas nuestras pinturas en Leroy Merlin tienen rejilla. De no ser así, también podéis comprar una cubeta con rejilla en nuestras tiendas. Comenzaremos a pintar en tramos de un metro aproximadamente y empezaremos de horizontal y posteriormente en vertical, para que no nos queden marcas. Vamos a intentar pintar paredes enteras, es decir, empezamos con esta pared y posteriormente continuaremos con la siguiente, para impedir que nos queden marcas. Para terminar, lo que haremos será coger nuestro rodillo bien escurrido y lo pasaremos peinando la zona. En este caso hemos utilizado una pintura de buena calidad, así que solamente nos tocará dar una mano. Una vez terminado el trabajo, vamos a quitar todas las protecciones que le hemos puesto a la pared. No os preocupéis por esas pequeñas marcas que aparentemente están en la pared. La pintura se seca aproximadamente en 24 horas y es en ese momento cuando veremos el acabado final de nuestra pared.